Ok, siguiente batalla Almendrades vs Ken Singel Ok Que se preparen Almendrades y Ken Singel Aquí estoy hermano, ¿me escuchan? Sí, te escucho perfecto Neto Dale, dale A darle con todo Ken hermano A ver Ken Ken por favor Activa el micrófono Ahora sí, te escucho bien Hermanito, recuerden que la Escuchen la modalidad Es 8x8, 3 salidas con temática Listo, listo Almendrades, hermano Respeto papi Igual hermano, siempre un crack Un abrazo papi Igual hermano Ya saben, ley de moneda Cara, Ken Singel, sello Almendrades ¿Listo? Bueno, tres más dos lemas Cara, Ken Singel, tú eliges ¿Quieres comenzar o comienza Almendrades? 8x8, 3 salidas con temática Comienza Almendrades Ok, vamos a dar hermano Dale hermanito con todas papi Y la temática para ustedes es la siguiente Comentarios Repito, comentarios ¿Ok? Comentarios Comentarios Listo Arranca Almendrades 8x8, 3 salidas Esta vamos en la cuarta Batalla de la segunda Listo, Almendrades Versus 10 singles G No estoy tan pegado a las redes Tampoco al Instagram Pero noto mucha gente que me quiere comentar Unos de mí hablan bien Y otros de mí hablan mal Pero un sabio me enseñó que no existe mala publicidad Así que es por las puras, hermano Porque te juro que no ganas ni con tus versos ni tus patrones Yo seré Trump en las improvisaciones Con comentarios hago un muro de reacciones Tú puedes ser quien sea pero no es necesario Dices que lo quieres pero eres todo lo contrario Eres plaza o escenario Yo no soy todo lo que dicen No cuelma los comentarios Adversarios mueren ¿Y hasta qué prefiere? Comenta mil cosas De que quieren mujeres En sus comentarios cantan rap por placeres Pero deben antes de comentar cumplir sus deberes Pero hiciste un fallo como improvisador Como en Among Us cuando no sabías ser impostor Pensabas que tu video salió de lo mejor Pero tiene 500 dislikes Mira el link de la descripción ¡Estás mal, hermano! No sabes comentar No sabes rapear No sabes clavar No tienes habilidad pa' pegar el instrumental Te puedo comentar de que tú puedes mejorar Pero te estaría mintiendo Y desnutriendo tu potencial Doble tempo fake en la pista No sabes hacerlo como un buen artista Yo no sé de Igboz Ni de esa mierda Eres peor que Red Bull Con comentaristas Demasiado horrible Y que en single te acaba un triple Metiendo un nipple Lo tuyo es más que imposible Se comenta que ganarme a mí Para nada es factible Es factible en este emblema Comentarista de Red Bull Porque yo soy el más capo en esta escena No es un problema Para mí tú sufres una gran condena Estás entre cadenas Te estás arrastrando Y yo pensaba que a ti Te estaría ayudando Pero por subírtela Por haberte comentado Al final a ti Terminé perjudicando Ay dices inventas Dices mil cosas Pero no lo implementas Yo no sé por qué hablas de eso No lo autosustenta El que sabe rapea Y el que no comenta Muy buena capo Boca de trapo No puede ganarme Porque en kick up Yo me destaco Se comenta que soy demoníaco Porque hasta al mejor oponente De una vez lo saco ¡Tiempo! Buena, mano, buena Buena, hermanito Brutal Mucho reto Buena, muchísimas gracias muchachos Por regalarnos este show de freestyle Ok, ahora vamos con el veredicto De cada jurado Geo, Obi, Marco Necesito su fallo A la cuenta de Tres, dos Vale Suéltala Ya tenemos el voto de Geo Vamos con Obi Vamos con Alton Réplica Réplica Tenemos Tenemos un Almendraes Un Kensington Y una réplica ¡Wow, brutal, hermano! Tenemos una Réplica Réplica, muchachos Libra, ¿no? Ok Sí, hermanito Cuatro por cuatro Tres salidas Libre Ahora en esta ocasión Arranca Kensington Suerte para los dos Dj Vox Dj Vox Dj Vox Dj Vox Esto es la radio, men Vale Con todo Yo te voy a estar Llegando Yo te puedo hacer Hoy Vamos Yeah Uh Yeah Uh 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 Yeah 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 Almendraes Sufre más que un torturado Por ISIS Me voy a poner vivir Un solo la crisis Piensas que sacar Una réplica Es muy easy Te recuerdo que por extranjero Me la ponen más difícil No es mi culpa que seas venezolano Es como que yo me queje Porque fuese peruano O sea, en otras palabras Tu argumento está en vano No hables de nacionalidad Y golpea con las manos Yo golpeo con las manos Mi querido hermano Y tengo el intelecto perfecto Que tiene un anciano El que den una réplica No es en vano ¿Cómo te quejas de ser peruano Sin que son tus manos? Pero tú dijiste primero Eso en tu cotación Así que es una falsa suposición Tú pierdes Porque mencionas a tu nación De parte de Black Ode Conmigo ya aprendió esa lección Pero es que yo no represento Solo Venezuela Sino Colombia Ecuador Y Perú En también su escuela Latinoamericana Es mi escuela Y cuando muera Va a ser mi antigua secuela Antigua secuela Pero tú mejor No te mides Escapa el sexto Como Pippens Después voy a hacer Que las miradas giren Yo no represento la tierra Soy el universo Soy el pupilo de Jiren Tú no eres Pippen Yo soy Shaquille O'Neal Y yo creo Que tú eres un talado ¿Por qué vas a ganarle A este reptil? Geo Dile que está geográficamente Desubicado Sí Dile Geo Que él es buen MC Y dile Geo Porque votó por mí Y otra vez va a votar así Porque sigue siendo igual Soy MVP El most popular player En la partida Hablando de Free MVP Juguemos un PvP Y te vas a morir Ah ya ya Termino Buena mano Buena 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 Ahora sí Tenemos el fallo Del curado Geo O'Bitmark Ya saben Dale Super edicto A la cuenta de Triki Tucumán Dale Ya tenemos el fallo De Geo ¿Qué? Bien hermano Muy bien Mucho respeto Mi hermanito Mucho respeto Batallón Batallón Cuídate hermano Un abrazo grande Manito Nosotros te esperamos En otra ocasión hermanito Ok Dale Dale Muchachos Dale Con todo Vamos